Buenos días, audiencia de Management Perú. Soy Dan Inolopu, alemán, director del portal empresarial Management Perú. En esta oportunidad contamos con la participación del señor Francisco Huerta Benítez. Él es economista y presidente del Instituto de Economía y Empresa, con quien conversaremos sobre el tema de la coyuntura económica mundial y también la que está sucediendo en Perú. ¿Cómo está, señor Francisco Huerta? Bienvenido a Management Perú. Buenos días, Dan. Un gusto conversar después de algún tiempo. Sí, 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 el gusto es recíproco. Señor Francisco Huerta, empecemos primero por lo que está sucediendo fuera del país. El tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que todavía continúa. ¿Cuál es el impacto que está teniendo en el mundo y en la economía peruana, por ejemplo? Gracias a todos los ciudadanos rebeldes que mantienen en línea a este programa a través de sus yapes y plins. El tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que todavía continúa en línea a este programa a través de la guerra entre Rusia y Ucrania, que todavía continúa en línea a este programa a través de Rusia. Bueno, la economía venía de, como todos sabemos, venía ya curando sus heridas, refuniéndose de la crisis de pandemia. Ya se había comenzado a relajar las restricciones sanitarias y la cosa venía personalmente bien. También, como había habido una demanda contenida de consumidores y, por lo tanto, también de productores, como respuesta a esa demanda contenida, en línea a través de la economía peruana, que también a través de la economía peruana, que también a través de la economía peruana, que también a través de la economía peruana, en el caso de acá, recuerda, refiero a Perú. En otros lados, tasas de interés muy bajas, incluso reales negativas, generó unas condiciones favorables para este lado. claro, iba incubándose en una inflación pero estaban las condiciones ahí para comenzar a crecer de economía las perspectivas eran positivas en eso viene viene pues la crisis de Ucrania con Rusia y comienza a subir los precios relativos paralelamente a ese aumento de demanda China por ejemplo, de minerales ya desde 2021 ya comenzó a crecer la demanda de minerales y se y se notaba ya el crecimiento de los de todos los minerales oro, cobre, fin plata y eso ya resultaba beneficioso para el país pero ese beneficio trajo el otro lado negativo del aumento de las materias primas por esta guerra mencionada maíz y todo lo que son cómodos que es energía ya había subido ya con la pandemia en el 20 por ejemplo recordemos las restricciones de traslado llegaban unos containers a un puerto lo declaraban inmóviles porque mientras no cubran las redes sanitarias se iban montonando en los puertos de los containers y no salían a abastecer al mundo entonces también era una restricción de logística eso que quedó ya comenzaba a amainar al mismo día sin embargo generó se recrudeció todo eso con la pandemia perdón con la guerra de Francia Rusia y eso fue comenzaron a subir los precios relativos se encareció el maíz como decía se encareció el trigo se encareció la energía y eso la soya eso encareció y como nosotros somos importadores netos de varios productos comenzó a haber una inflación eso fue generando una inflación como había unas condiciones estaban dadas altas expansiones monetarias por encima del de aumento del producto nominal se estaban dando las condiciones entonces comenzó un proceso de de inflación al principio los bancos centrales del mundo incluido el peruano aducían de que esta de que esta inflación era pasajera es decir que era transitoria y por lo tanto volvía de nuevo a su punto de equilibrio sin embargo la la gran cantidad de dinero en la economía circulando en el mundo en el peru también demandas contenidas hizo que la inflación y la persistencia de los precios altos hizo que la inflación pues no fuera transitoria como se esperaban los bancos iba a durar era iba a durar más de lo esperado entonces como los bancos centrales pensaban de que era transitoria no intervienen en teoría si una inflación es transitoria el banco central no debe intervenir dejarlo que la economía se ajuste y el banco quedó quieto no movió las tasas de interés quedó quieto ya cuando se dan cuenta los bancos centrales que ya era la cosa más complicada y cuando comienzan lo que se llaman las restricciones complicativas cuando comienzan a levantar tasas de interés elevan el Estado no necesitan el dinero de la compañía ya ya la inflación como se dice ya había agarrado vuelo ya la inflación entonces cuando la inflación agarra vuelo y ya tiene propia fuerza y las tasas de interés no reaccionan a tiempo el esfuerzo de aumentar las tasas de interés va a ser más fuerte que si hubiese sido más antes no es cierto eso está claro en política monetaria entonces ¿qué escenario teníamos actualmente ya tenemos una 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 situación de alta inflación Estados Unidos ha tenido en junio la inflación más alta en los últimos 40 años el Perú con 9,3% de inflación anual la más alta en los últimos 30 años entonces ¿qué exige? ¿qué respuesta exige? y todavía tú miras que la guerra con Ucrania todavía va a seguir va a seguir todavía se están preparando puede seguir siguen negociando pero se siguen preparando para continuar ocurre ocurre que la ocurre que los bancos centrales ya comienzan a levantarse esa gente y ya comenzó Estados Unidos con 0,75% o sea 75 puntos básicos y se espera que en la próxima reunión de la fe también lo suban incluso se habla entre 0,75 y 1 1 no lo hace antes hace muchísimos años el banco central peruano también comenzó medio punto en medio punto en medio punto o sea 50 puntos básicos y ya estamos en 6 ¿no es cierto? estamos en 6% de tasa de interés de referencia ¿no? lo que se llama la tasa de interés la tasa de política monetaria entonces cuando los mercados miran que la tasa de interés comienza a subir y fuerte para poder contener la inflación ya la economía ya se comienza la economía las perspectivas económicas comienzan a deslizar el último reporte del Banco Mundial que salió casi a mitad de junio proyecta para el mundo un crecimiento de 2,9 y alrededor de 3 en los siguientes años o sea no es un crecimiento bajo China China entre 4 y 4,5 y en 4,8 a 5 en los próximos años Estados Unidos de 2 a 2,5 y 2,3 o 2,4 y en los años entonces las perspectivas económicas son no son buenas se ven nubarrones en el horizonte en la economía peruana y al perdón en la economía mundial y al haber menor o haber una blasitud una economía un deseo desesperado comienzan a afectar a la bolsa de valores cae la demanda de acciones si voy a vender menos y voy a ganar menos comienzan a ganar acciones los bonos soberanos se deshacen sube su precio cae su precio nominal sube su rentabilidad y eso hace el dólar también se fortalece y el precio de las materias primas cae cuando sube la tasa de interés el costo de oportunidad para los tenedores de esos activos sube entonces si ellos tienen oro como como activo de refugio sueltan el oro y se van al activo porque ahora está más alta la tasa de interés el rendimiento de los papeles y el precio del oro cae y nos afecta algunas regiones que producen oro la caja marca la libertad gracias a todos los ciudadanos rebeldes que mantienen en línea a este programa a través de sus yapes y prints pero también cuando China comienza a caer y no crece como debe ser el oro comienza a caer perdón el cobre comienza a caer y ya comenzó a caer el cobre ya está en 3.6 se espera que pueda caer hasta 3.5 dólares la libra y comienza a caer el cobre puede haber de nuevo un rebote pero lo cierto es que ya comenzó la caer y eso nos va a afectar nos va a afectar en varios lados impuestos cánons los minerales son el 70% de las exportaciones entonces genera las condiciones en el caso peruano las proyecciones una muestra de incertidumbre son las proyecciones las proyecciones que hacen en el país hay desde 1.7 hasta 3.3 las proyecciones o sea casi el doble cuando todos los agentes proyectan con un rango muy amplio refleja incertidumbre en condiciones normales los pronósticos varían en medio punto en medio punto 0.6 0.5 diferentes por ejemplo si no el mínimo es 5 digamos y el otro es 0.5 y todas las proyecciones están en ese rango en ese rango de 0.5 0.6 pero ahora el rango es 0.1 7 hasta 3.3 entonces fíjate tú el rango el rango de la dispersión enorme de los pronósticos es decir sea el gobierno sea las agencias privadas cualquier supuesto aguanta en estas economías el 1.7 es legitimista o realista pero en tantos supuestos que asume se cumpla el que está en el digamos el que proyecta 2 3 3.3 3.1 el gobierno 3.3 una consultora tiene supuestos que también estima que se cumpla nuestro estimado ya hace como siempre digo hace medio dos meses ya es 2.6 todavía lo dejamos ahí no vemos todavía que no hay no ha cambiado grandes cosas lo mantenemos en 2.6 entonces la economía mundial no viene bien eso va a afectar la demanda de nuestras exportaciones en particular minerales también y algo también obviamente de alimentos y demás productos y eso afecta el comercio internamente la economía estamos en un boom nosotros venimos del año 21 un boom de materias primas el dobro el cobre y es lamentable que estemos todavía creciendo creciendo todavía diciéndonos como 5 3 y no estar pensando en 4 4.5 por el boom pues estamos en un boom pero políticas poco eficientes políticas económicas no ha permitido aprovechar al máximo esta esta ola positiva ¿no es cierto? y eso no es bueno pero al final estas sombrías perspectivas en el mundo son preocupantes en el perú podemos seguir creciendo pero no estamos creciendo como debemos ser o sea no a veces decimos crecemos más que otros países claro esos países no son mineros no te compades con uno que no es minero tú eres minero y mira lo que estás creciendo o mal de muchos conservos de tontos no no nosotros ponemos siempre en el óptimo y no decir alguno dicen no todavía estamos creciendo ¿no? estamos creciendo pero si hubieran hecho las cosas ¿cuánto estaríamos creciendo? esa es la pregunta central no estamos creciendo ¿cuánto está creciendo? pues mira la cantidad de plata que ingresa al fisco por minerales principalmente ¿no? entonces ¿dónde rebotarán en el empleo? a nivel país el año pasado un millón de personas un millón cien mil de personas pasaron de la situación de empleo adecuado a su empleo ¿qué significa que se pasen menor no solo más personas en menores condiciones sin beneficios laborales también significa menor ingreso promedio menor productividad de la economía entonces eso no es bueno la estadística que acaba de sacar el INEI el 15 de julio hace dos días ¿qué dice de Lima Metropolitana sobre el empleo? que es a junio el promedio módil abril-junio si bien el empleo la tasa ocupada aumenta 177 mil o sea más o menos 4% respecto pero qué pasa en el subempleo a junio de este año hay 370 mil personas que han perdido su condición de empleos adecuados y han pasado a empleos inadecuados o sea lo que en el país era el año 21 ahora es 370 mil para Lima cifras actuales del INEI ¿y eso qué significa? significa que los salarios han caído ahí calculan los salarios lo calculan el 2% o sea el salario promedio de este año es 37 soles menos que el 2019 nominal ahora quítale la inflación o pongo la inflación y se cae más porque es nominal nada más gracias a todos los ciudadanos rebeldes que mantienen en línea a este programa a través de sus yapes y plins entonces las condiciones no son las mejores en los años siguientes ya no va a haber ya no va a haber esos precios de materias primas hay una esperanza de que la China quiere hacer un shock económico para reactivar la economía y eso pueda levantar la economía y pueda y pueda este demandar más materia prima sube el cobre pero eso es un shock es un impulso no tiene que ser una cosa sostenida no es cierto entonces esas son las condiciones de la producción del empleo en el mundo en el país y lo que también el costo social es enorme de no hacer bien las cosas en política económica el año pasado la pobreza como siempre digo están ahí las latas de india y después 26% de pobres y hay un casi un 35% de vulnerables o sea aquellos que gastan por encima de 12 soles 50 por día son vulnerables y hay un 25% que gastan por debajo son pobres monetariamente hablando por 12 soles 50 menos es decir hay un sumando 25 más 35 son 70 por 36 35 60% de son vulnerables y eso en un contexto de alta inflación son más vulnerables todavía es posible de que en el neto pase parte de esos vulnerables por encima de la línea de pobreza parte de esos pasen a ser por debajo de la línea o sea más pobres y es bastante entonces eso hace que las políticas económicas deberían ser especialmente eficientes y eficaces eficientes al costo óptimo son eficientes no son eficientes ¿por qué? porque dan medidas de política de chichillos ciegos a los alimentos el pollo el arroz etc ¿a quién beneficia el combustible? me dan al que más consume pues a ese ese se beneficia más es que los otros pueden comer 10 pollos se beneficia tú comes un pollo claro también comes el que menos tiene gana gasta poquito el pollito lo toca para aquí se va el beneficio y mira lo irracional se subsidió al pollo pero fue al pollo fresco congelado y refrigerado ese pollo solo representa alrededor del 15 15 y 18 del comercio nacional ¿y dónde se vende eso? en los supermercados las pollerías y lo demás pollo vivo informal entonces ¿a quién beneficia al final si es que hubo algún efecto? a esa gente que va a los supermercados a esa gente que da pollo vivo le llega al otro que está pobre que está arriba en la factura no le llega es que no es racional igual el combustible entonces lo que se debió hacer en términos eficientes es una ayuda focalizada de frente así con canastas o con cuentas bancarias pero eficientes no para hacer una cola entre el mundo entonces no ha sido eficiente el gobierno no lo ha sido eficaz a lograr sus objetivos tampoco a lograrlo si no focaliza bien no logra sus objetivos son políticas monetarias poco muy poca perspectiva muy poca perspectiva entonces ese es el y para María como si esto no fuera suficiente hemos generado un entorno político anti-inversión anti-estabilidad tenemos un gobierno que el 72% lo desaprueba un congreso que el 79% lo desaprueba es decir el ejecutivo y el legislativo realmente son para llorar para llorar son los dos un clima adverso un clima adverso como digo debemos estar creciendo este año 4 o 5 por ahí y no 2 o 5 entonces y para generar empleo hay que crecer cerca del 4% 3 o 8 para jalar a todos los que entran sale chamba con 2 o 5 que vamos a ganar chamba entonces aceleramos la informalidad la baja productividad ese es el costo del crecimiento mucha gente no entiende o no le conviene entender y trata de defender a uno u otro sin conocer realmente como son las cosas yo creo que en este discurso del presidente Castillo debería ser una persona así como ya perdió legitimidad su gobierno ya el que perdió legitimidad no que ganó en la suburbia no ellos sí pues ganó que pudo haber algo que no fue limpio no lo sé pero que ganó ganó y está bien pues ganó pero ha ido perdiendo legitimidad ante la población por la forma como se ha manejado el gobierno lo que le queda al presidente Castillo es ser como el rey de España reina pero no gobierna ahí hacerse un muertito hasta donde dure y nombrar un gabinete de independientes gente entrenada en todos los temas como si fuera la figura del primer ministro en un país de seguridad con pleno para sacar adelante pero si mantiene este gabinete parchado remachado no hay salida no hay salida que va a seguir el problema va a seguir imagínese a esos impresentables que puso del ministro de la escritura eso es la antología ¿no? en salud puso en no sé en qué en ministerios transporte un ministro muy mencionado dice que él tiene experiencia porque tiene brevete y chofer porque tiene brevete conducido o sea esto es increíble lo que ha pasado y mucha gente defiende y mucha gente para echarnos la culpa a otros no los dos son ejecutivos y legislativos gracias a todos los ciudadanos rebeldes que mantienen en línea a este programa a través de sus yapes y plins de sus